Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, muchos comenzamos a planificar ya esos deseados días de descanso, mirando precios y destinos. Los pisos turísticos se posicionan en nuestro país un año más como una de las principales opciones de alojamiento, prevaleciendo los viajes de proximidad. Estamos hablando de opciones para todos los gustos y bolsillos, con esta vivienda turística bordeando la media de los 170 euros por noche. El portal Jolidú ha realizado un observatorio comparativo de precios en España, que identifica que las regiones más baratas para veranear son Islas Canarias, Extremadura y Galicia. En la misma línea de precios encontramos Murcia, Asturias y Castilla y León. Las regiones con precios más altos son Cataluña, País Vasco, Comunidad de Madrid y muy especialmente Islas Baleares, donde el precio medio se dispara hasta los 253 euros por noche, más del doble que las Islas Canarias. Es más, una noche en el Hierro o La Gomera tiene un precio medio de 90 euros, mientras que Ibiza alcanza los 306 euros por noche. Una semana en esta maravillosa isla Baleares supone una media de gasto de más de 2.100 euros.